Señor Presidente del Congreso de la República, señor Ministro de Estado, señor Abraham Chaguán, representante de Antamina, Felipe Santos, nuestro querido alcalde de Cajacay, y a todos los trabajadores y a las comunidades que se encuentran acá del distrito de Cajacay. Quiero decirles también a la provincia de Bolognesi que estoy muy contento de venir acá porque esto va a cambiar la vida a todas las comunidades que pertenecen a Cajacay porque va a permitir en una primera etapa esta represa de Huarco Curan va a permitir beneficiar a más de 600 hectáreas. Pero como dijo Felipe, si hacemos en la segunda etapa el riego tecnificado se puede doblar y podemos tener más producción de papa y otros productos que ustedes siembran. Nosotros creemos que el Perú se ha construido tal vez al revés porque donde había agua no hemos colocado a la población y donde no había agua hemos colocado a la población el 97% de las reservas de agua del país se van a la selva y allí solamente vive el 29% o 30% de la población mientras que menos del 3%, menos del 1%, el 0.7% se va a la costa donde vive el 60% de la población y lo que se ha hecho es trasvasar aguas o sea, pasar las aguas que se iban a la cuenca del Atlántico a través de un túnel las hemos pasado a la costa a la cuenca del Pacífico y se han irrigado esos arenales esas pampas y hoy día hay cientos de miles de hectáreas que producen agricultura moderna tecnificada con riego tecnificado y que va a la agroexportación muy bien eso está bien está bien pero que hay de las zonas de donde nacen las reservas de agua dulce que son la cordillera de los Andes allí tenemos el problema de la microagricultura la microagricultura que son parcelas de 10, 20 hectáreas 5 hectáreas 12 hectáreas porque no hay no hay el represamiento del agua y nuestra geografía accidentada también nos obliga a eso entonces tradicionalmente el Estado y los diferentes gobiernos apostaron por la agricultura en la costa pero no por la agricultura en la sierra y la sierra nos da tanto nos da la minería que hoy día coloca al Perú entre los primeros países exportadores de minerales del planeta hoy día tenemos una minería moderna una minería responsable pero al costado viven las comunidades con una agricultura bastante artesanal y que cuyos productos no llegan al mercado internacional solamente llegan a una economía de autoabastecimiento una economía muy limitada y que hoy día con con este programa de mi riego podemos impulsar la agricultura en las zonas altoandinas para conquistar el mercado local y el mercado internacional yo quiero en ese sentido agradecer a a a nuestro presidente del congreso de la república y congresista por ancash porque desde un principio ha estado como un dedo detrás de este proyecto de mi riego y poder generar este tipo de proyectos para ancash gracias al apoyo que nos ha venido dando hoy día podemos tener Huarco Curan junto también quiero quiero felicitar a la empresa Antamina que juntos hemos trabajado y hoy día entramos de manera compartida a financiar este proyecto así que Abraham no se vayan a tirar para atrás ustedes nosotros seguimos para adelante y también felicitar a la comunidad porque es su tierra que nos está estamos trabajando juntos miren cuando nos damos la mano avanzamos cuando vamos solos uno avanza rápido por su lado pero cuando nos damos la mano avanzamos más lejos y esto es avanzar más lejos los tres nos hemos juntado la comunidad pone la tierra y la plata la ponemos nosotros gobierno con el apoyo de Freddy a través del congreso y también con Antamina y trabajamos bien y esto ¿quién va a beneficiar? a nuestros hijos va a beneficiar a nuestros hijos porque va a haber ahora agua todo el año todo el año vamos a tener el agua y que bacán va a ser así yo estoy contento porque resolvemos el problema de una población que hoy día requiere una solución al tema del agua así que utilizaremos el río Cuchirococha el riachuelo Cuchirococha y me parece que el Saquicocha también creo que es el de acá Saquicocha también para beneficiarnos todos creo que esto va a cambiar la vida la empresa que está trabajando sé también cimientos contratistas ¿no? que contraten también mando de obra local porque acá se cocina bien acá hay buenos cocineros hay buenos trabajadores así que contraten la gente de acá también para que genere un poco más de plata también entonces todos nos seguimos beneficiando y esto es parte de un proyecto importante este es un paso pero se viene más todavía porque tenemos que armar el camino del desarrollo a Ancash tenemos ahí varios proyectos Milton tienes ahí a ver léelos por favor presidente ya tenemos aprobado mejoramiento del sistema de riego Huacrachica Acrarranco tenemos el mejoramiento del sistema de riego Shalap Huapish Tokia tenemos también la construcción del sistema de riego que estamos inaugurando ahora tenemos el canal de irrigación en el Alto en Ancash tenemos rehabilitación y mejoramiento del canal de Chuyas tenemos instalación de servicio de agua de sistema de riego en la laguna de Tampushi en la localidad de Huachis todo en Ancash tenemos dos proyectos más que ya fueron aprobados están en vía de licitación así que tenemos además de este ocho proyectos para Ancash que nos van a permitir son más de ocho mil hectáreas que se van a regar son más de ocho mil familias también así que presidente seguimos trabajando cumpliendo la instrucción que nos dio muy bien ahí tenemos entonces más proyectos de irrigación de agua porque eso es lo que necesita hoy día nuestras comunidades altandinas el agua y eso es nuestro compromiso con ustedes seguir acompañándolos también trabajaremos de la misma manera los programas sociales que lleguen los programas sociales beca 18 pensión 65 cuna más para que también la próxima que venga la empresa o antavina contrate ingenieros de Ancash técnicos de Ancash operadores de Ancash eso es lo que necesitamos habrán trabajar juntos la capacitación de nuestra gente nuestras comunidades nuestros hijos es fundamental la educación por eso yo les digo yo les digo la educación es fundamental la educación mi familia también viene así de comunidades altoandinas y son las apuestas que hacen mi abuelo decidió que mi padre vaya a estudiar a Lima que vaya a estudiar porque en esa época no tenía universidad en su localidad y ya yo soy la primera generación de familia ayacuchana que nace en Lima y estudia en Lima si no hubiera tenido la educación probablemente todavía estaría allá en mi comunidad así cambia la vida entonces yo les pido a ustedes un pacto pongámonos de acuerdo que sus hijos estudien que sus hijos se dediquen al colegio si no los comprometan en el campo en la época de estudio que estudien en vacaciones bueno pues que ayuden pero por favor comprometámonos a eso porque si le cortan la educación a sus hijos se friega la familia no hay futuro para la familia hoy día hoy día es fundamental saber leer escribir pero no solamente saber leer escribir hoy día necesitan saber hacer algo específico algo concreto esa época en que uno era carpintero gafitero electricista agricultor ya no sirve cuando uno tiene un problema quiere que alguien se lo resuelva el especialista no alguien que chapotee en varias cosas y por eso es que creo que hoy día más que nunca necesitamos que nuestros hijos entren a estudios superiores por eso hemos creado el programa beca 18 para que les dé a las familias que no tienen recursos la posibilidad a través de un concurso de jóvenes para que el estado o el gobierno les pueda pagar los estudios superiores en un tecnológico en una universidad y de esa manera estos chicos vengan con título de ingeniero operador de maquinarias técnico electricista técnico y mecánica de maquinarias que se yo y entonces si pueden ser contratados por las empresas por las mineras y ganar su plata y traer desarrollo eso es lo que necesitamos nosotros y para eso es fundamental el estudio cuando hablé en la campaña electoral de la gran transformación mucha gente decía ¿qué será la gran transformación? la gran transformación al final de cuentas es transformarnos nosotros nuestra familia para transformar nuestra familia necesitamos darnos una oportunidad eso es lo que necesitamos ninguna familia persona de éxito que haya llegado al éxito lo ha hecho solo ha necesitado la oportunidad la mano de alguien que lo jale que lo ayude en un momento nadie se hace solo en la vida entonces tenemos que darle la mano a todos estos jóvenes la gran transformación es eso que el gobierno gobierno local gobierno regional congreso la república comunidades juntos nos demos una oportunidad sobre todo a las nuevas generaciones porque valgan verdades a los que ya estamos en edades ya de adultos mayores ya es difícil y es difícil que podamos cambiar pero nuestros chicos nuestros hijos nuestros hijas ellos van a cambiar eso sí hay que darle la oportunidad que no se nos queden en el pasado que vayan al futuro eso es lo que necesitamos nosotros el futuro para nuestros hijos el pasado pasado pisado ya pasó ahora necesitamos construir el futuro y el futuro lo construimos hoy día y ese futuro para construir hoy día se va a hacer con educación se va a hacer con el riego que nos permita tener agua para permanente para planificarnos para invertir más en nuestra chacra en nuestra tierra y tener más platita pero educación fundamental la educación esa es la mejor manera para transformar nuestra familia hacer la gran transformación en el Perú y para eso estaré yo como gobierno con Freddy y con todos los nacionalistas trabajando de las manos con el pueblo trabajando con ustedes con humildad acá no necesitamos que digan el presidente nunca viene no sé si habrá venido otras veces por acá otros presidentes pero nosotros si llegamos nosotros queremos construir un gobierno que camine que transite por todo el territorio fue lo que les ofrecí para estar acá con ustedes con toda humildad pero con toda perseverancia y firmeza en ayudarnos mutuamente y desde acá quiero mandarles un saludo de toda la familia nacionalista un saludo de Nadine también que en la próxima vendrá por acá también a visitarlos y decirles muchas gracias a ustedes muchas gracias por darme la oportunidad de ser presidente y poder servirles a ustedes traerles algo para que mejore la situación de ustedes sin su voto no estaría aquí parado así que muchas gracias a todos ustedes muchas gracias que viva Ancash que viva el Perú que viva el nacionalismo muchas gracias bien las palabras del presidente de la república que viva el nacionalismo que viva el nacionalismo